Finalmente, luego de varias horas de búsqueda, la policía dio con el paradero de María Aide García, quien estaba desaparecida desde ayer en Roca. Fue encontrada aquí en la zona de Bardas, en el Valle de la Luna Amarillo. La encontraron familiares y también la policía en buenas condiciones de salud en general. Participó del operativo de búsqueda personal de la unidad 48 de Moscón y también personal de la Brigada de Investigaciones y personal del CIRME. Pudimos hablar hace instantes con el marido de Aide García y también con familiares y con amigos que participaron activamente de la búsqueda. Está bien, está haciendo la clínica, la van a hidratar. Y al parecer, ¿qué fue lo que pasó? ¿Salió a caminar? Eso no, eso no sé. Nada más. Sí, se encontró bien. Salió a una búsqueda a las 3 de la tarde, sabiendo una orientación que había por dónde podía estar y la búsqueda con una persona que conoce el lugar y su hermana, Anabela, y una nena, que son vecinos del barrio, enfrentadas a las casas. Salimos, como todos, salimos al encuentro. Ellos los encontraron porque donde se deja el vehículo hay casi 4 kilómetros de distancia. Y primero pensábamos que era el Valle de la Luna y en realidad sí, es hacia el otro lado. Pero bueno, se veían los vehículos y bueno, hasta que encontramos este cañadón y nos fuimos encontrando todos, desde la parte de salud a la parte de medios como ustedes, de Canal 10 y creo que del diario, que ahora los regresamos nosotros hasta el punto donde estaban los vehículos, porque son lugares medios abruptos para pasar. Pasó al parecer toda la noche al aire libre. Y quizás que sí, seguramente, pero bueno, y eso se hace que donde se refugia, que no te conoces el lugar, pasa que bueno, si no tenés por ahí batería o no tenés cómo tomar agua o alguna cosa así, bueno, se quedó ahí hasta que la logramos, vas, la lograron encontrar. ¿Tiene problemas de salud ella? No, ningún problema de salud. Seguramente has salido a hacer una caminata y como puede surgir que a veces la gente se pierde en Valle de la Luna o se pierden caminatas así en campos abiertos y si no conoces el lugar puede pasar, porque bueno, viste, los ruidos de la noche y demás. Pero todo bien. Gracias a ustedes por estar. Muy amable. Adiós.